Domingo, Tito, hoy cumple 20 años bomberos voluntarios. Así es, 20 años pareciera que fuera ayer, pero sin embargo hemos pasado 20 años en el cual nosotros estamos muy conformes de poder ver llegado a tener un cuartel como el que tenemos en este momento dentro de nuestro pueblo. Muy bien. Tito, ¿cuántos años ya en esta institución? Yo desde el 2006, cuando estábamos en La Valle y Jujuy, desde ahí, ahí empecé como vocal, me invitaron, el señor Dalinger me invitó y como yo conocía a un primer hermano de él que había sido presidente de la cooperadora de mi escuela, entonces tenía una deuda de gratitud con ellos, conocía muy poco de la institución y bueno, de ahí estoy y bueno, ahora soy secretario y estoy aprendiendo junto con la gente de comisión y con los bomberos, todo el movimiento del cuartel y bueno, acompañándonos siempre a don Domingo que hace muchos años que está en la institución y que no lo queremos dejar ir. Y usted, ¿domingo de cuándo en bomberos? Y desde que se inició, se hizo una reunión allá por Lombardo, en esos lugares y se juntó y de ahí empezamos a hacerse la comisión, cómo se iba a hacer y empezaron las cosas y desde ese momento estamos, claro, antes era, digamos, estaba abajo en la comisión y después, como colaborador, ¿no es cierto?, en el cual estaba, porque habíamos tenido un accidente en casa una vez que se prendió fuego la carpintería y la pude apagar, pero en ese momento uno ve las necesidades que a veces hay. La pudimos apagar, ¿no es cierto?, y lo resolvimos ahí, pero si eso no hubiera sido así, ya este pueblo en este momento tiene muchos barrios y muchas partes que las casas están pegando una con la otra, ciertos lugares así, negocios grandes que tienen, tienen mucho material para, digamos, para un incendio y que puede suceder un incendio grande y teniendo un cuartel de bomberos en Cerrito, que ustedes se han de recordar cuando se prendió fuego la comisaría, que de cualquier manera se apagó, ¿no es cierto?, si eso no hubiera habido un cuartel de bomberos acá en Cerrito, en esa oportunidad se hubiera quemado la comisaría. Y así pasa con todos los incendios que hay. Es una solución, no siempre sale como tendría que salir porque el bombero tiene que prepararse, están en su casa, ellos no son empleados, están en su casa y tienen que dejar su trabajo, su plato de comida a veces y salir corriendo al cuartel hasta que se viste y van los minutos son horas para el que se está quemando. Pero bueno, eso ocurre siempre y va a seguir ocurriendo así. Pero si uno trata de ir mejorando todo lo que tenemos, las herramientas del cuartel, hoy en día hay camiones, si no arranca uno, arrancará otro, en fin. Todas esas cosas hemos ido mejorando y tenemos un cuartel, no es grande, pero sí para más o menos defender lo que necesita el pueblo. Usted recordaba aquella reunión en Lombardo, que si bien había mucha incertidumbre, sí había una firme decisión de que bomberos tenía que existir en Cerrito en aquel momento, ¿no? Sí, tanto es así que en ese momento sobraban gente para ser bomberos, yo me recuerdo. Pero después cuando vieron todos los reglamentos y las cosas que había que poner para ser bomberos, porque uno dice un bombero, un bombero tiene que primero hacer un curso, tener alguno estudio en eso, saber qué es lo que va a hacer, cómo se va a meter, porque si no también arreja su vida como cualquier otro. Entonces cuando se empezaron a apretar las cosas empezamos a quedar casi sin bomberos, casi sin bomberos. Pero hoy gracias a Dios se ha ido contientizando el pueblo, en el cual le agradecemos mucho al pueblo de Cerrito porque nos apoya, ¿no es cierto? En aquel momento había gente que no estaba de acuerdo, que pa' qué, que cruz, que... Muchas cosas de esas que pasaron, que los que estamos dentro todavía de la comisión nos acordamos muy bien de todas las cosas que pasaron. Así que estamos conformes con el pueblo y estamos conformes con los bomberos, con nosotros mismos de poder haber llegado a tener un cuartel como el que tenemos hoy en Cerrito. Claro, y los elementos, como usted decía, los elementos que tienen, porque se han comprado muchísimas cosas. Sí, se han comprado varios vehículos, estamos comprando otro, así que le vamos a adelantar eso al pueblo, ¿no es cierto? Estamos en tratativa todavía, no está el camión en nuestro pueblo, pero creemos que va a ser así, así que bueno, que es un camión más moderno de los que tenemos y va a mejorar siempre el trabajo de los bomberos. Además han sido muy austeros ustedes en los números, siempre han sido muy cuidadosos. Sí, normalmente el contador nos ha llamado la atención porque somos de ahorrar, hemos trabajado siempre sin deudas y eso, si bien por ahí limita a veces las posibilidades de crecer, nos da la tranquilidad de siempre tener un fondo disponible para una emergencia. Hasta ahora, gracias a Dios, hemos podido mantenernos sin endeudarnos, sin apuros económicos. Y generalmente siempre el llamado la atención del contador es decir, bueno, no guarden dinero porque se desvaloriza, pero bueno, siempre hay que tener un fondo de respaldo. Así que gracias a Dios siempre hemos ido tratando de ahorrar, de comprar lo estrictamente necesario y mantenerlo. Eso nos posibilitó también comprar un nuevo predio, tener ahí, empezar por ahora un depósito, pero es a futuro para construir un salón, un espacio, un cuartel en un espacio mayor, con más comodidades. Porque lo que en principio nos donó el municipio parecía inmenso, pero se fue completando, se fue construyendo y hoy podemos decir que nos queda chico, gracias a Dios, porque se han comprado elementos, se han comprado vehículos, y bueno, está bien, es cómodo, pero tenemos que crecer y pensar en el futuro. A los dos, muchas gracias por este tiempo y a disfrutar de este día junto a su gente, a sus bomberos, que bien merecido lo tiene, más allá de la situación que se vivió hoy, que ellos están trabajando en la medida que pueden, nos están acompañando en la seguridad. Así es, le agradecemos a ustedes que tramiten a todo el pueblo esto que está pasando, no es cierto, lo que estamos diciendo, que son parte también de un adelanto de pueblo, que tenga, que se transmita y se conozca todo lo que se está haciendo en el pueblo. Lamentablemente no podemos hacer lo que quisiéramos hacer por las razones que ya todo el mundo conoce, ¿no es cierto? Y bueno, veremos a ver qué es lo que se hace más adelante. Sí, veremos. Hay que solamente esperar, ser paciente que se va a poder celebrar algún día, ¿no? Así es. Todos tenemos la esperanza que tal vez mañana sea mejor que el día de hoy. Sí, exacto. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer la posibilidad de poder comunicarnos para fundamentalmente dar las gracias a todos los que en estos 20 años han apoyado a la institución, también a los que no han hecho críticas constructivas, a los que han hecho su aporte. No los voy a nombrar porque es imposible ser injusto y dejar de mencionar a algunas personas e instituciones, pero desde la Federación de Bomberos, los cuerpos de bomberos vecinos, tenemos, digamos, y fundamentalmente al cuerpo activo que es la base de todo y es lo más difícil de lograr. Gracias a Dios tenemos gente que pone todo su empeño y dedica su vida a esto. Y a todos, a darles las gracias, bueno, a toda la comunidad de Cerrito, de Curtiembre que tenemos socios y de Aldea Santa María y de la zona rural que también tenemos socios que hacen su aporte y no solamente referido a cuotas de socios sino a otros apoyos. Y también a veces el estímulo, el saludo, el gracias a los bomberos y fundamentalmente a todos, a todas las instituciones, a todos los que nos han dado una mano, a los medios de comunicación, por supuesto, que nos permiten dar a conocer estas novedades. Y un gracias grandote a todos. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias.